Soy Noelle Luechborg, vivo en Córdoba, trabajo en Córdoba de profesora, soy licenciada en grabado. Me defino como una recolectora de objetos y hago los grabados pero sobre soportes textiles. Así que mi técnica yo la llamo grabados textiles. Me inspiré en la obra del Bosco porque tenía como una necesidad muy grande de dialogar con él, de dialogar con el Jardín de las Delicias, con su obra, con sus personajes, de tomar personajes de él porque me parece una obra muy interesante para retomarla 500 años después con los personajes de él pero pensando en la diversidad del momento, la diversidad cultural y el género del momento. Yo pensé un personaje que habita como todos los jardines y cada uno de los colores que para mí venía como colgando de una cuerda porque la cuerda le daba la posibilidad de ser algo así como un trapecista, una contorsionista que se podía ir transformando en distintas cosas. O sea, ese personaje, cada obra se transforma de algo y va como en un vaivén pasando por los jardines y en el último jardín, Violeta, yo la suelto, la libero. Es como que es el personaje que habita todos y se va. El proceso de construcción de la obra fue largo. Yo empecé a trabajarla y me demoré un año completo en hacer los siete paños. Si tuviese que dar como una serie de pasos de cómo fue el proceso, podría decir que primero, bueno, trabajé con el Jardín de las Delicias observándolo, encontrándole las formas, dibujándolo. Después encontré un montón de retazos de vestidos ceremoniales, de comunión, de bautismo, de casamiento y todos esos retazos de vestidos blancos me sirvieron para hacer los siete fondos. Los siete fondos los hice primero de todos. Y esos siete fondos los iba trabajando cuando clasifiqué todos los colores de organza y separé por colores y empecé a trabajar por el Jardín Amarillo. Para cada jardín el proceso fue estampar las matrices de linoleo sobre las telas y una vez que estaban todas las telas secas, empezar a superponer y ordenar en el espacio toda la composición de ese jardín. Y por último, están todos los jardines alfileteados de hilvana y se bordan los detalles finales. Y con cada obra fui haciendo lo mismo. Mi técnica es superponer estas organzas o telas de wall o tules, siempre telas transparentes que están estampadas con matrices que son móviles, que tienen la posibilidad de tomar diferentes posiciones los personajes. Entonces, con esas matrices yo voy generando diferentes posturas, paisajes que tomaba de la obra del Bosco y después superpongo muchas capas de acuerdo a la cantidad de estampas. Son un montón de capas que le dan un efecto como de profundidad. Y esas capas se unen gracias al Ilvan que las retiene y retiene todos los objetos que se encuentran en el medio. Con respecto a la experiencia del espectador, capaz que me gustaría que pudiera detenerse a observar porque tiene tantos detalles que da la posibilidad de la observación. Pero no tengo tantas expectativas, me gusta dejarme sorprender por lo que los espectadores reciben al ver la obra. Gracias. 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 Gracias.